Vamos a grabar, nos disponemos, Jano y yo a grabar una contracrónica en este momento con ambos sobre las pensiones. Esto tiene dos derivadas. La primera es que va a ser una contracrónica muy interesante, que estoy convencido que os va a gustar a todos. Y la segunda es que la contracrónica de esta noche va a subir un poquito tarde. Lo digo para que los que estáis en España os metáis en la cama porque no creo que me dé tiempo a tenerla para las doce y media de la noche. Los que estáis en América sí llegará. Y la segunda es que va a ser una contracrónica estupenda porque es la primera vez que visita la contracrónica. La segunda, porque fui con el tema de las elecciones de Madrid. Hicimos una ya. Ah, cierto, cierto. Es verdad. Pues la segunda, la segunda. Bueno. Y luego, otra cosa más es que después de esto, lo digo, la contracrónica me la podría hacer ahora, montarla. Además tengo aquí el ordenador y tenerla a su hora. Pero es que luego vamos a hacer para su canal de YouTube, ¿eh? Para los patronos, los miembros del canal, de su canal de YouTube, ¿vamos a hacer un especial? ¿De cuánto tiempo? Pues de lo que dé, no lo sé. Vamos a empezar del franquismo, que me habéis pedido muchas veces, que mejor que Fer, para hacerlo. En modo podcast. Sí, modo podcast. A diferencia de los podcasts habituales, que sí que es con vídeo, está solamente con voz. Y eso nos vamos a poner a hablar, pero antes nos vamos a ir a comer unas gambitas con gavajos. Obviamente. Se comenta por ahí, ¿no? Bueno. No se puede llevar, a Fer no se le puede llevar a otro sitio. Es una de las tragedias. Está aquí abajo, tío. Está aquí abajo. Sí, no, sí, está ahí abajo, pero vamos que... Bueno, la tortilla esta también te gustó mucho. La tortilla está muy rica. Y la burrata que tienen está de puta madre. Reconoce que desde que yo he llegado a Madrid he descubierto todo un mundo gastronómico en Madrid. Que él dice mucho Madrid, Madrid, pero... Sí, es verdad, es verdad. Pero es que yo soy muy de comer en casa y... De mal comer. A lo mío. De mal comer. De mal comer en casa. Bueno, pero ya he descubierto este sitio, que está estupendo. Bueno, que lo sepáis, tenemos Contracrónica con Janos sobre el tema pensiones. Interesante per se. Una, ¿cómo vas a llamar a esto? El franquismo. El franquismo. Aunque podemos también hablar del franquismo. Vamos a hablar del franquismo, ¿no? Del franquismo. El franquismo es otra cosa. Eso es otra cosa, sí. Vamos a hablar del franquismo. De los 40 años, 36 años de franquismo. Una perspectiva racional, sin ningún tipo de... Informada y tal. Sí, sí. Evidentemente... Los datos y los hechos. Ninguno de los dos vivimos el franquismo. No militamos, ni hemos militado jamás en ningún partido, ni nada semejante que sea franquista. Por lo tanto, lo miramos desde fuera. Completamente. Tanto en el tiempo, es un fenómeno histórico ya muy antiguo, como en la distancia personal. Vamos. Así que espero que os interese, tanto esta contra, como lo que vamos a hacer del franquismo. Pero eso sí, tenéis que ser miembros del canal. Sí. Y a Jano. O patronos, o... Bueno, en iVoox también. O patronos en iVoox, es decir, tenéis que estar apoyando a Jano. Si no olvidaros, no podéis escuchar este programa. No podéis escuchar a Fer, porque yo voy a hablar poco. Pero básicamente va a ser Fer el que no se lo dice. Espero que hables. Sí, haré las preguntas en este caso. Bueno, pues nada, que lo sepáis. Yo esto os lo voy a dejar subidito ahora para poneros los dientes largos, aunque sea.